drogadicto reculeado conchetumare, pillado con coca, andai alucinando con marcianos conchetumare andai alumbrando que sacara el mundo conchetumare, esa huea es mentira conchetumare salvate conchetumare, hijo de puta maricón culiado, hacerte mierda entiende la huea mierda, conchetumare, sabio el daño psicológico que le estas diciendo a la gente perro culiao, sabio o no chancho conchetumare ah, quiere ir comprarte pura coca, chancho culiao, esto es mi la huea o no, entiende conchetumare, donde te ve a las cobras, a matar conchetumare te va a hacer tequila la raja conchetumare, pepino clavado en la garganta excuse me but, if you did kill me, I'm a prostructuces, I'm from hell te va a hacer tequila la raja conchetumare, pepino clavado en la garganta conchetumare, pepino culiao, esta feliz por el hoyo y te va a explotar en mocos en su perro conchetumare ah si ya re conchetumare no ayudan a la gente que esta botan en la calle, pepino every birthday toon guy despailen un poco a los perritos que andan en la calle, no se, pepino but this year's, this wasn't more than one music, check it out tratan mal a Sebastián Piñera, cierto, porque lo tratan mal si el presidente de chile conchetumare, ah, apóyan a los chilenos, cierto, apóyanos ahí conchetumare, ahí le voy a meter la cabeza a los feos reyucho chetumare que siguen cuayando a esos tres conchetumare los voy a meter en la cabeza en el water conchetumare ay te gusta criticar a la gente conchetumare, que mas queris que te metan la raja conchetumare o que te la saque por el hocico o por el chico y la reyucho chetumare perros conchetumare paren de criticar a la gente conchetumare yo voy a matar conchetumare, entiende la wea mierda ah, queris comprarte pura coga, sancho culeo esto es ni la wea o no? ah, mierda, entiendes la wea la coga conchetumare de la cobraaaaaa entiende la wea mierda